Hola, hola, ¿cómo están? Espero súper bien, bienvenidos. En esta ocasión les traigo lo que básicamente son mis aceites favoritos para el cabello. Aquellos aceites que yo considero que son de los mejores. Porque les prometo que funcionan increíble y para el cabello son perfectos. Como siempre, pues espero que este video les guste mucho. Si es así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, a comenzar. Ok, vamos a iniciar con uno de los aceites que yo tengo y que considero que es uno de los más completos. Y es que no les miento, esto tiene muchos aceites. Les estoy hablando del aceite de Pierce Apothecary, el aceite árbol de té. La promesa principal de este aceite es que va a fortalecer el cabello para de esta forma prevenir la caída y promover el crecimiento. Y en lo personal a mí me gusta mucho porque tiene una fragancia muy rica a menta. Y no como a menta súper herbal, sino así como un dulce de menta muy rico. Y bueno, como les comentaba, yo considero que este aceite es súper completo porque tiene muchos, muchos tipos de aceites. Entre ellos, por ejemplo, el aceite de soya, aceite de argán, aceite de girasol. Por supuesto, el aceite de árbol de té, aceite de menta. Y algo que también está increíble de este aceite es que también es como tal como un tratamiento específico para el pelo. Ya que en él también podemos encontrar biotina y colágeno. Pero esperen porque los ingredientes ahí no terminan. También en este aceite podemos encontrar aceite de jojoa, aceite de coco, aceite de ricino, romero, manteca de carité y aceite de oliva. Y en serio, para que este aceite podamos encontrarlo en el súper a un excelente precio, está irreal. En cuanto a la textura de este aceite, es muy muy linda. Ya que sí te da realmente la sensación de que te estás poniendo un aceite natural. Y bueno, pues este aceite tiene una textura muy líquida, como muy suavecita. Pero cuando trabajas esto en tus manos, como pueden ver, pues es un aceite... aceite. Cuando te aplicas esto en el pelo, sí también sientes esa sensación como... Pues sí, como si te aplicaras un aceite completamente natural. Sí lo percibes en el cabello. Y pues es muy bonito porque está bien conociendo todos los ingredientes. Yo cuando acabo de aplicármelo en el cabello, también aprovecho y me lo pongo en las manos y en los codos. Realmente por la mezcla de aceites que contiene este producto, me parece increíble. Y pues si tú estás buscando un aceite que te brinde todos los beneficios que te pueda aportar un lindo producto, este aceite es indispensable. Y ahora, hablando de esenciales... Ahorita tengo un aceite que les prometo que no suelto para nada. Y les estoy hablando del más reciente lanzamiento de Herbal Essences by Urineum, el nutrióleo finalizador con aceite de aguacate y pequi brasileño. A mí absolutamente todo de este aceite me encanta. Yo creo que principalmente por lo que yo lo disfruto muchísimo es porque tiene una fragancia deliciosa. La textura de este aceite también es muy padre porque vean... Este aceite es un poquito más concentrado. Como les digo, huele delicioso, muy a fruta, tropical, muy muy bien. Y sí, la textura de este aceite ya cambia bastante, se siente mucho más concentrado, más espesito. Y la textura también me super encanta. A mí este aceite me encanta porque cuando te lo aplicas en el pelo no te deja un residuo muy fuerte a cabello aceitoso. Y es de mis favoritos porque te suaviza super super lindo el cabello. Igual como para utilizarlo todo el día es perfecto porque pues por su fragancia es como super deli estarte lo aplicando. Y por esto de su ingrediente así super diferente, exótico, el pequi brasileño, pues creo que es perfecto. También algo por lo que a mí me parece increíble este aceite es porque está enriquecido con aloe vera. Entonces es super hidratante, nutritivo, también contiene el aceite de aguacate. Su fórmula es vegana y pues tenemos esta certificación en cuanto a los ingredientes. Entonces pues este aceite de Herbal Essences sin duda es mi super esencial también. Ahora les voy a hablar de un producto que en mi opinión es un aceite muy lindo. Y si a ti te gustan estas fragancias avainilladas, el aceite de coco, creo que esto es perfecto. Bueno yo creo que todos nosotros alguna vez hemos probado los aceites de OGX. Y es que tampoco no, no me dejarán mentir pero yo siento que de super estos aceites son los más populares. Uno de mis favoritos y en específico para el cabello rizado, creo que sería este, el Damage Remedy más aceite de coco milagroso. Este aceite en mi opinión es muy bonito porque uno de sus principales ingredientes humectantes es el aceite de coco. Y pues el aceite de coco realmente en el cabello hace maravillas. Y es que este aceite realmente te aporta una hidratación muy potente y precisamente por eso mantiene tu pelo muy saludable. Y bien en cuanto a la textura de este aceite realmente también es un aceite bastante potente. Y es que vean la textura que tiene, también es muy concentrada, o sea se siente pesadita. También este aceite huele muy tropical, realmente como a coco dulcecito, vainilla dulce, muy muy rico. Y también algo padrísimo de este aceite es que también contiene esencia de tiare. Está hecho también a base de glicerina y realmente, no sé, yo siento que este aceite si tú necesitas una hidratación muy potente, creo que este está padrísimo. Porque este aceite realmente te deja esa sensación de que te pusiste aceite. En el pelo sinceramente no te deja un residuo muy fuerte, pero en las manos una vez que te lo aplicas, sí. Hablemos con la verdad, sí te deja un residuo que sientes y que se nota. Pero eso está realmente padre cuando tienes el cabello muy muy seco y maltratado. Vale, pues ahora déjenme hablarles sobre un aceite ya de la categoría premium que me encanta. Y bueno, ustedes seguro ya saben de qué aceite les estoy hablando, ¿cierto? Y pues sí, es este pequeñito de Olaplex, el número 7, el aceite reparador de enlaces. Y bueno, sí, lo primero es hablar del costo de este producto, no es algo realmente accesible. Este pequeñín de 30 mililitros te anda costando aproximadamente unos 600 pesos. Pero por lo bonito que es, creo que de vez en cuando se vale. Este aceite está enriquecido con aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de granada, aceite de camellia y vitamina E. A mí por lo que me encanta este producto y siento que ya por un producto de una categoría más arriba, está increíble porque es multibeneficios, multiusos. Ya que uno de sus principales usos es que este producto va a prolongar el color de tu cabello. En dado caso que te lo pintes, te brinda una protección de calor bastante alta. Acorta el tiempo de secado, la fórmula es de gana. Y por supuesto, cuando te aplicas esto y una vez que tu cabello seca, si es que no te aplicas ningún otro producto, esto te deja el pelo bien suavecito, manejable. Y realmente esta fórmula se te cae en el pelo porque, como les digo, si tú secas el pelo y no te pones nada más, o igual utilizas este aceite como toque final, tu pelo se siente muy sedoso. Y lo mejor de todo es que aunque esto es muy pequeñito, solo necesitas unas gotitas para obtener todos los beneficios. Digamos que, por ejemplo, yo lo utilizo bastante. No les voy a mentir, tampoco es mi aceite de todos los días. Porque ya al ser de un precio más alto, sí me gusta cuidarlo bastante. Pero cuando lo busco, porque siento que a mi cabello le falta ese extra, por lo menos lo he estado utilizando tres veces a la semana, un poquito más a veces. Y es bastante rendidor, o sea, con muy poquita cantidad, haces muchísimo. Entonces sí, si ustedes siguen mi canal sabrán que este aceite de Olaplex es mi cosa favorita de esta marca. Y pues me parece increíble. Muy bien, y ahora les voy a hablar de un serum, un aceite que está divino. Este es de la marca El Bif, el Dream Lengths, el Freeze Killer Serum. Y bueno, principalmente a mí por lo que me encanta este serum es por su textura. Ya que hagan de cuenta que esto es como un aceite tipo sílica, este es también muy espesito. Pero lo padre de este producto es, hagan de cuenta que cuando te lo aplicas en el pelo, te da como una textura de un producto más tipo a base de agua. Porque principalmente está enriquecido con aceite de resino, manteca de cacao y proteína vegetal. Entonces, pues por supuesto, es un aceite también multibeneficios, es un tratamiento, es un protector. Y pues eso está genial. Entonces, si a ti no te gusta realmente la sensación cabello aceitoso, manos grasositas, esta fórmula de El Bif realmente creo que te puede gustar mucho. Me parece que este producto todavía no está o nunca va a estar disponible en los supermercados. Pero yo lo pude encontrar en Amazon a un precio bastante accesible. No sobrepasaba los 150 pesos mexicanos. Así que pues este serum aceite está increíble y también pues lo amo. Pero no, ¿sabes qué? Atalia, a mí me gusta una fórmula en aceite. Pues definitivamente, el Bif o lo extraordinario es tu opción. Este aceite de verdad que por muchos años ha sido mi cosa favorita. Yo creo que por la textura, por cómo hace su trabajo, se parece muchísimo al aceite de Olaplex. Pero este una versión más accesible. Y esta fórmula ya es 100% en aceite. Este pequeñito principalmente contiene aceite de coco, aceite de girasol. También contiene extracto de linaza y es por eso que también me encanta. Y en él también podemos encontrar aceite de soya. En cuanto a la textura, pues es un aceite ligero. Como les digo, parece que te estás aplicando el serum, el otro que les enseñé. Pero este ya se siente un aceite aceite. Pero bueno, que también a mí me encanta esta fórmula. Es porque cuando te aplicas el aceite en el pelo, te da una sensación de toque seco. ¿Qué significa esto? Que básicamente cuando te aplicas este aceite, tu pelo luego luego lo absorbe y realmente sientes muy pocos residuos de aceite. En definitiva, este yo lo pondría en una categoría un poco de aceite más ligero. Pero realmente por sus ingredientes y porque también es un producto multi gustos y multi beneficios, está genial. Y por ejemplo, si tienes el cabello rizado gracias a la linaza, pues también es una cosa ideal. Y ya por último les voy a hablar de uno de mis aceites súper favoritos. Y regresando a estas fórmulas no grasosas, les estoy hablando del Aqua Oil de Herbal Essences. Y no se los muestro porque se me acaba de terminar y el envase lo tiré. Pero les prometo que este producto es uno de mis súper súper favoritos. Mi ultra favorito es la presentación que contiene aceite de coco porque también cuentan con una que es con aceite de argan. Lo más padre de este producto es que su fórmula es bifásica. Y esto significa que tiene una base acuosa a base de pantenol y aloe. Y otra en aceite ya con el aceite de coco en este caso. Y bueno, también está padrísimo porque a este aceite también le puedes dar muchas usas. Entre ellos como un termoprotector para antes de utilizar tu plancha, tu secadora, lo que sea. También lo puedes utilizar como un primer paso o como un toque final. También lo puedes utilizar durante todo el día para refrescar tu cabello. Y gracias a que huele delicioso, puedes utilizarlo como un perfume. Y pues bueno, regresando a estas fórmulas que no precisamente se sienten como aceites. Pues es muy bonito porque realmente obtienes pues lo más lindo de ambos mundos. Y pues con esto gente bonita, yo me despido. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Adiós. Adiós. Adiós.